Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la docente Nancy Noemía Maya, trabajo en el Centro Educativo Juan Vásquez del barrio El Terrero, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá. Espero se encuentren muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta sesión de aprendizaje en la clase de Ciencias Naturales para quinto grado en el bloque Información Genética. Les invito a que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Para la clase del día de hoy tenemos como área curricular Ciencias Naturales, Contenido Curricular, Información Genética, clase 7. La expectativa de logro para la clase del día de hoy es, Conocen la importancia de interacción que tiene el genotipo en las características que constituye al individuo en quinto grado, la docente Nancy Noemí Amaya Mejía. Vamos a iniciar esta clase explorando los conocimientos que ustedes han adquirido en el transcurso de sus grados atrás. Tenemos una imagen, una segunda imagen y una tercera imagen. Para estas imágenes tenemos diferentes interrogantes. ¿Cómo ser? Para la primera, ¿qué diferencia hay en los perros? A ver, ahí en casa pensemos cuáles son las diferencias que hay. También, ¿qué diferencias hay entre las personas de la segunda imagen? Y por último, ¿qué observamos en la tercera imagen? Como podemos ver, es una molécula de ADN. Las dos cadenas se componen de nucleótidos cuya secuencia es la información genética. Ahora, vamos a ver de qué vamos a hablar a profundidad. Como podemos observar, tenemos la palabra genotipo, que es también relacionado con la palabra fenotipo. Pero nuestro tema del día de hoy es genotipo. ¿Y qué es genotipo? Consiste en el código genético que posee cada organismo por medio de los genes y que al momento de la reproducción lo transmitirá a su descendencia. En los organismos diploides, esto significa que tiene un doble juego de cromosomas homólogos. La mitad de los caracteres hereditarios provienen de la madre y la otra mitad del padre. El genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre ADN, determina las características del organismo, es decir, su fenotipo. Como podemos observar en la imagen, Tenemos unas definiciones, iniciamos con gen, que es la unidad de la herencia en un cromosoma secuencia de nucleótidos en la molécula de DNA que desempeña una función específica tal como codificar una molécula de RNA o un polipéptido. Dos, tenemos los alelos, que son dos o más formas diferentes de un gen. Los alelos ocupan la misma posición, locus, en los cromosomas homólogos y se separan uno de otro en la meiosis. Los alelos surgen por mutuación del ADN. Tres, tenemos homocigota, que es el organismo diploide que lleva alelos idénticos en uno o más los higiénicos. Tenemos heterocigota, que es el organismo diploide que lleva dos alelos diferentes en uno o más los higiénicos. También tenemos dominante, que es el gen que se expresa con A mayúscula, que es el alelo dominante. Tenemos recesivo, que son los heterocigotas, es el gen que queda en A minúscula, que es el alelo recesivo. Enmarcado por el gen dominante, tenemos genotipo, que es la constitución genética, fenotipo, que anteriormente ya conocemos que son las características observables de un organismo que resultan de las interacciones entre el genotipo y el ambiente. Ahora, ¿qué genes se manifiestan? El conjunto de genes de un individuo es su genotipo. Aunque hay al menos dos genes, es decir, dos alelos para cada carácter, no siempre se manifiestan los dos, ya que unos genes son dominantes y otros son recesivos. Cuando hay genes dominantes, los recesivos no se manifiestan. Así, una persona que tenga genes para el color de pelo negro procedente del padre y para el color rubio procedente de la madre, será morena, ya que el gen dominante es el del color de pelo negro, como podemos observar en las imágenes. Recesivo es el alelo que no se manifiesta cuando hay otro dominante para que se manifieste un carácter recesivo. El gen para ese carácter tiene que estar presente en los dos cromosomas, es decir, tanto como en mamá o papá. ¿Cómo se transmiten los genes? Esta es otra forma de representar las combinaciones posibles entre los gámetos masculinos y los femeninos. Pueden nacer un niño de ojos azules, de padres de ojos marrones, si se combina un óvulo A minúscula con un espermatozoide A minúscula, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Luego, tenemos en el libro de trabajo de ciencias naturales el ejemplo relacionado con el genotipo que un monje católico llamado Gregor Mendel Realizó experimentos con guisantes, estudiando varios factores o características de esta planta, observando la forma, el color y la ubicación de las semillas o las flores. Esto sirvió de base para el desarrollo de la genética moderna, ciencia que se encarga de estudiar la herencia, en relación al modo en que se transfieren los caracteres hereditarios entre padres e hijos, lo que hoy se conoce como las leyes de Mendel. Ahí tenemos la imagen de quien fue Gregor Mendel. Ahora, el experimento de Mendel, que lo publicó sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866. Los principales motivos por los que Mendel eligió el guisante con material de trabajo fueron los siguientes. El material, pues, fueron los guisantes. Los guisantes eran baratos y fáciles de obtener en el mercado. Ocupaban poco espacio y tenían un tiempo de generación relativamente corto. Producían muchos descendientes. Existían variedades diferentes que mostraban distinto color, forma, tamaño, etc. Por tanto, presentaba variabilidad genética. Es una especie autógoma. Se autopoliniza de manera que el polen de las anteras de una flor caen sobre el estigma de la misma flor. Era fácil realizar cruzamientos entre distintas variedades a voluntad. Es posible evitar y prevenir la autopolinización, castrando las flores de una planta, eliminando las anteras. Como podemos ver en la imagen, detenidamente observamos lo que anteriormente les había explicado. Hablaremos de las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter. Todos los híbridos de la primera generación son iguales. Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes amarillas y verdes, pues siempre se obtenía este cruzamiento variedades de guisantes amarillas, como podemos observar la imagen. Al final, el dominante aquí era el guisante de color amarillo. Tenemos la segunda ley de Mendel, ley de la separación y disyunción de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas, de la primera generación del experimento anterior amarillo, a mayúscula y minúscula, y la polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción de un 75% amarillas y 25% verdes. Así, pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación, como podemos observar en la imagen. Igual tenemos un ejemplo con los topos, como podemos ver. En la tercera ley de Mendel, ley de la independencia de los caracteres no antagónicos, Mendel se planteó cómo se heredarían dos caracteres. Para ello, cruzó guisantes amarillos lisos y guisantes verdes rugosos. En la primera generación obtuvo guisantes amarillos lisos en un 100%. En la segunda generación, como podemos observar en la imagen, tuvo un 50% liso y un 50% rugoso. Y así sucesivamente fue cambiando de generación. Ahora, tenemos interacciones de los genes. Que es la epístasis, la expresión fenotípica de un gen es afectada por otro gen. Genes complementarios, genes suplementarios y dominancia incompleta. Codominancia y herencia poligénica. Ahora, tenemos anomalías de los alelos dominantes. Que es la chondroplasia, los alelos letales. Y en los recesivos tenemos el albinismo. Que es la falta de pigmentación que está en la piel, pelos y ojos. El fenilcetonuario, defecto de la conversión de fenilalanina y tirosina. Enfermedades de Taichai. Que es la acumulación de lípidos en lisosomas. Y ligados al cromosoma X como hemofilia. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de la anomalía de los alelos dominantes. Como decíamos al inicio, que es la acondroplasia. Podemos observar la imagen de este hombre. Donde podemos observar apariencia normal de las manos. Con un espacio persistente entre los dedos. Del corazón y el anular. Pies en arco. Disminución del tono muscular. Diferencia muy marcada en el tamaño de la cabeza con relación al cuerpo. Frente prominente. Brazos y piernas cortos. Especialmente en la parte superior del brazo y muslo. Estatura baja. Estinosis raquidia. Y sífilis o liridosis. En la anomalía de los alelos recesivos tenemos el albinismo. Como lo decíamos, que es la falta de pigmentación en piel, pelos y ojos. Como podemos observar las imágenes, esto ocurre tanto en las personas como también en los animales, que cambian de color. Y ahora tenemos ejemplos de genotipo. Es difícil dar propiamente ejemplos de un genotipo, pero sí podemos dar ejemplos de información contenida en el genotipo de una especie, como es. Predisposiciones a padecer ciertas enfermedades o a sufrir de padecimientos derivados de algunas condiciones específicas en el metabolismo o cualquier otro sistema corporal. Rasgos físicos identificables a simple vista, como el color de cabello, el color de ojos, el tono de piel, los rasgos faciales y la densidad del vello. Proporciones corporales, como estatura, propensión de la obesidad, etc. Ciertas tendencias conductuales que están vinculadas de algún modo en el cerebro. La transmisión nerviosa o la asimilación de sustancias ingeridas mediante la alimentación. Ahora, tenemos la comparación que existe entre genotipo y fenotipo. El genotipo de un organismo es el conjunto de sus genes. Sus fenotipos son todas sus características observables y en ellas influye tanto su genotipo como el ambiente. Por lo tanto, cuando definimos la evolución, en realidad nos ocupamos de los cambios de generación en generación. En los genotipos que forman una población, sin embargo, dado a que el genotipo de un organismo por lo general influye en su fenotipo, es decir, esperar que los fenotipos que forman la población cambien también. Por ejemplo, tenemos aquí la diferencia de genotipo producen distintos fenotipos. Tenemos estos gatos domésticos que tienen genes diferentes para la forma de sus orejas que hacen que uno tenga orejas normales y el otro orejas curvas en forma de riz. Tenemos otro pequeño ejemplo. Un cambio en el ambiente, como lo decíamos, también puede afectar el fenotipo. Aunque a menudo pensamos que los flamencos son rosas, ser rosas no está codificado en su genotipo. Y es el alimento que comen lo que hace que su fenotipo sea blanco o rosa, como podemos observar las diferencias entre las dos imágenes. Ahora bien, niños, ya al hablar de todo este tema de genotipo, vamos a concluir en la importancia del genotipo. Que el genotipo es el conjunto de la información genética que contiene los éxitos y fracasos evolutivos de una especie. Algunos fundamental para las generaciones venideras que la perpetuarán. En ese sentido, es el mayor tesoro biológico que cada especie de ser vivo y los daños que pueden sufrir por fuertes como la radiación ionizante, ciertas enfermedades o algunas sustancias químicas ponen en riesgo la perduración de esta información. Ahora, niños, para demostrar todo lo que hemos aprendido en esta clase, tenemos la tarea. En su cuadernito de ciencias naturales, ustedes escribirán lo siguiente. Realizar un cuadro comparativo de las diferencias que existen tanto en fenotipo como genotipo. Es así, niños, como hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les recordamos siempre, los queremos estudiando en casa y, por supuesto, siempre utilizar las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.